Hola mi gente, bienvenidos a su programa de variedades Sudaca. En esta ocasión tenemos de invitada a una gran artista plástica, que nos hablará sobre su vivencia y sobre sus trabajos en este gran mundo del arte. Bienvenida Silvia. Hola, muchas gracias por la invitación, estoy muy agradecida por estar aquí. ¿Nos podrías contar cómo empezaste así en el mundo del arte? ¿Cómo fue que te llamó la atención esta forma de vivir, se puede decir? ¿Cómo es que, dónde estudiaste? ¿Cuál fue realmente lo que te llevó a ser una artista? Claro, actualmente yo vivo del arte, estoy demasiado contenta por eso, porque estoy haciendo lo que me gusta. He iniciado desde pequeña, he tenido la oportunidad de presentarme en un concurso cuando tenía 10 añitos, y donde me inscribieron, yo sin saber nada, fui con mis crayoncitos, hice mi arte, me fui, y de pronto me han dado un premio, estoy, estaba consternada, ¿no? Ahí me sentí orgullosa de mí misma y me di cuenta de que si yo puedo aportar en el arte y dar vida y emociones con mi arte, entonces lo voy a hacer. Entonces he intentado, ¿no?, varias veces continuar. Culminando el colegio, ya que yo siempre andaba con mis papelitos y dibujando y dibujando, he iniciado en el arte, en el Instituto de Bellas Artes, ISBA, he estado ahí, me he encantado, me he emocionado, pero tenía otra carrera más, ¿no?, que estaba viceversa y me, un poquito me, me alejé, cambié de lugar, me vine a Cochabamba y he vuelto a incursionar en el arte. En este caso también tengo otra carrera que es parvularia, soy parvularia y ya que a mí me gustan los niños, me emociona mucho trabajar con ellos, ahora en el tema de enseñanza, agarro en la pandemia, me pongo a pensar qué puedo hacer, ya que me quedé sin empleo, porque era maestra de kinder, todos fuimos a casa y yo quería seguir con el arte, decidí dar clases, he empezado a dar clases online, entonces de esa manera he continuado, ahora soy profesor en un colegio, YOLA, el colegio YOLA, Joy of Learning Academy, también estoy en… High School. Muy largo. No, digo, en inglés, debe ser una escuela que habla en inglés. Sí, es bilingüe. Ah, está bueno, por High School. Y tú has tenido varias exposiciones, ¿no? Es tú, muchos ponen, bueno, tienen un nombre artístico algunas personas, ¿no? Como que se ponen un nombre, apodo podría decirse, o es Silvia Noya, ¿cómo te presentas y tus exposiciones que hayas tenido hasta ahora? Sí, aparte de dar las clases, estoy incursionando ya en el arte plástico de forma particular, he empezado exponiendo desde hace ya muchos años, tengo mi… al principio mi nombre artístico era Chibi, porque es mi apodo, me dicen Chibi de cariño, pero ahora le he cambiado porque no lo veía muy serio, ¿no? Mi nombre es Silvia Lorena, entonces yo firmo ahora con Silvia Lorena. Ah, ya. Ese es mi seudónimo. Y las exposiciones, ¿has tenido ya como en el Gildaro acá en Cochabamba o también así nacional, tal vez? A nivel internacional, sí, he estado… bueno, nacional, no, internacional no, nacional. He estado en Oruro, también he ido a La Paz y aquí en Cochabamba más que todo. En este caso estoy incursionando también con el arte body painting, entonces me ha dado la idea de hacer demostraciones para que la gente entienda, porque yo presento mi arte body painting en fotografía. Ya. Porque la modelo o el modelo no puede quedarse pintado, entonces yo tengo que digitalizarlo, ¿no? Claro. Por eso mismo le saco fotografía y expongo esas fotografías. Y la gente no entiende, piensa que es una obra totalmente realista, ¿no? No entienden, entonces les explico a manera de demostración. En cada exposición donde presento body painting, ahí es donde agarro, presento a mi modelo, hago el arte y la gente ya se… le llama un poco más la atención. Claro, viendo así, body painting es como un nuevo arte, podría decirse, en el arte plástico, que se presenta, que es pintando a las personas. Creo que… no he visto yo mucho, la verdad, de este tipo de arte. Y bueno, tal vez nos podrías decir más o menos cómo se ha desenvuelto este tipo de arte acá en Cochabamba, ¿no? Porque la verdad es que no se oye mucho, ¿no? Sí, es innovador. Es un arte muy interesante porque el cuerpo llegaría a ser un lienzo más, digamos, ¿no? Y una representación temática o artística en la que, en mi caso, yo tomo en cuenta la personalidad del modelo. Del modelo. Para que se sientan identificados también con ese su arte y se sientan cómodos con su tipo de arte. Y hacemos sesión de fotografía con indumentarias, ¿no? Utilizamos otro tipo de indumentarias para poder darle una fuerza y un poder a la temática y al proyecto, ¿no? Porque llega a ser un proyecto. Ah, qué bien. Eso, pero es más, como decirte, la persona, se va relacionado al carácter de la persona, la pintura que le haces a ella. Y esto tú lo llevas a fotografía, o sea, que sale en revistas o sale en algún fanzine, algo así. Sería lindo que salga en revista, ¿no? Hasta ahora no he tenido la oportunidad de que salga en revista, pero sí he estado en un catálogo con mi propio body painting. Ah, ya. He participado en varios catálogos con varios artistas que son con fotografía de varias obras, ¿no? Para también, es una forma de difusión del arte y también una forma de hacerse publicidad, ¿no? Como artista. Claro. He partido de mí misma, yo me he hecho mi propio body painting, caracterizada y haciéndome parte de la forma, ¿no? De lo que yo soy y lo que me gusta hacer y verme linda, digamos, ¿no? Para que se animen también, ¿no? Y vean que una mamá, bueno, soy mamá, artista, mujer común, digamos, puede verse bien en un body painting. No siempre tiene que ser una modelo específica. Claro. Y podrías contarnos sobre qué artistas en sí te agradan más, te gustan, que te hayas relacionado con ellos, te haya inspirado más, como decir, Rembrandt o tal vez Picasso, qué sé yo, algún artista en sí que te guste harto. Sí, Monette, en realidad, ¿no? Su arte impresionista, sí, me encantan esas impresiones. Y yo no pinto así, ¿no? Pero sí me inspira. También me inspiran muchos artistas de aquí, de Cochabamba, como sé, Ruperto Salvatierra. Sus obras son muy interesantes en óleo, en acuarela y dibujo. Donde yo he estudiado mucho, ¿no? Su obra y me ha inspirado en… O sea, prácticamente ha sido como un modelo a seguir. También los acuarelistas, los admiro mucho, los acuarelistas como José Rodríguez Sánchez. También, que han sido mis… He tenido el honor de que sean mis profesores, ¿no? El profesor Gerardo Zurita, mi profesora de óleo, que es Julieta Loza y en su seudónimo es Isabel Oza. Ruperto, ¿qué se llama? Ricardo Pérez Alcalá. Hay muchos artistas que han marcado mucho en mi forma de pintar y de dibujar, ¿no? Pero en este caso, en el arte más moderno, hasta ahora no he tenido una inspiración. Más que todo ha sido parte mía, ¿no? Más de querer innovar, de darle algo de emoción a este tipo de arte. Y, pues sí, es verdad que muchos artistas en Cochabamba son acuarelistas, como tú dices, muy reconocidos a nivel nacional, incluso creo internacional. Sí. Como Gila Arbantezana, como está su nombre en el Salón de Exposiciones, y es un acuarelista, ¿no? Sí. Y, bueno, hay muchos también escultores, creo. ¿Tú qué preferencias podrías darnos sobre cómo está el arte aquí en Cochabamba o en Bolivia? ¿Cómo tú ves que se está difundiendo bien el arte o no es ya mucha la cabida que se hace al arte plástico? Bueno, estoy un poco… yo espero más, ¿no? Espero más de las instituciones del gobierno, ¿no? No hay, no hay ese apoyo. Ahora la gobernación nos ha ofrecido un salón en la plaza principal, que es en la exgobernación, un salón de exposición que se llama Melchor Pérez de Holguín, que justamente ahora estoy participando en una exposición que se llama Sol de Septiembre. Este es un salón que está abierto para todos. También tenemos el salón de la Casa de la Cultura, que hay aparte de la alcaldía. Ah. En ese salón también podemos exponer de forma particular, ¿no? Solo que no tenemos tanto apoyo en ese caso porque no nos brindan catálogos, no tenemos la oportunidad de tener certificados. Eso sería un plus, digamos, o que nos den unas credenciales de artista. Eso sería interesante, ¿no? Claro, sí. De esa forma apoyar al artista para que se sienta único y se sienta que está haciendo arte, ¿no? Porque, porque sí, o sea, tiene que tener un título, un algo, ¿no? Y ese credencial necesitamos. Ahora hemos ido a preguntar, dice que solo en Sucre dan, aquí en Cochabamba no están dando, no van a poder dar hasta nuevo aviso, que sí han dado unos anteriores años, han tenido suerte los que han tenido. Pero ahorita lo que puedo aportar en algo bueno, que Cochabamba es la cuna de la acuarela, ¿no? Que eso es muy interesante. Hay muchos acuarelistas, esculturas, muy buenas esculturas. Ahora se están dando estos parques jurásicos, donde están participando muchos artistas, mis docentes, mis profesores, ellos están, mis colegas están ahí ya incursionando en este tipo de arte, donde realmente es complicado, porque son esculturas monumentales que están haciendo, ¿no? Ya, eso ya es mucha matemática. Y la elaboración de esto es interesante. Yo admiro mucho a los que hacen ese tipo de esculturas, y esculturas comunes, ¿no? Pequeñas, grandes, pero creativas. Hay mucho de eso. Yo aplaudo a los, a los colegas artistas que hacen escultura. Yo también he estado haciendo escultura un tiempo. Tengo el busto de una Nefertiti, digamos, de tamaño real. ¡Wow! Y me he emocionado mucho en hacerla, me ha gustado. He tallado también un cocodrilo, si podría decirlo. Pero me ha salido un poco estilizado. Pero sí, o sea, el arte es todo y el artista tiene que saber, ¿no? Y de todo. Y de todo. Gracias por ver el video 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 Aprovechalo Gracias por ver el video 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 Y ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno mi gente Espero que les haya gustado el programa de hoy Eso es todo Que la fuerza los acompañe Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video